¿Qué es la esperanza en la vida de matrimonio? Hermanos, hoy queremos hablar sobre la esperanza en la vida de matrimonio. ¿Por qué es importante que la pareja conserve la esperanza? Es vital, hermanos, que las parejas creamos que sí podemos ser felices, que sí podemos ser victoriosos, que sí podemos ser triunfadores. Y es que la esperanza, hermanos, es esa emoción que nos mueve, que nos motiva, que nos da esa energía, Ulises, para poder levantarnos y seguir caminando. Por supuesto. Como también nos lo dice Dios en su palabra, en 2 Timoteo 4, versículo 7. He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. Miren, hermanos, creer es el verbo que nos va a mover y nos va a motivar a que luchemos por nuestra relación. Claro, Joan. Hay que creer. Y por eso, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos las parejas generar esperanza en la vida de matrimonio. Y para ello, les proponemos cuatro claves importantes para que la pareja camine en esperanza. Lo primero, hay que ver la utilidad de la esperanza. Hay que saber para qué nos sirve, para qué nos ayuda la esperanza. Ah, Ulises, ¿la esperanza me va a dar solución al problema? No. ¿La esperanza me va a dar dinero? Tampoco. La esperanza, hermanos, no hace eso. La esperanza hace que tu matrimonio sea productivo, sea capaz, se motive, sea inteligente y además busque buenas soluciones. Eso hace en tu matrimonio la esperanza. ¿Qué más? Así es, Ulises. Soluciones. Lo segundo, hermanos, es fundamental creer que todo en la vida cambia. Por supuesto. Creer que todo en la vida cambia, que nada en la vida es eterno. Cuando la pareja tiene claro eso, de que todo en la vida cambia, entonces somos capaces de poder adaptarnos a los cambios. De poder adaptar a las diversas situaciones que se pueden presentar en la relación. Por supuesto. Entonces, por eso, porque si nosotros nos creemos de que todo en la vida es eterno y hay cambios después, entonces vamos a frustrarnos, nos vamos a lamentar, vamos a estar llorando, amargados en nuestra realidad. Entonces, hermanos, si vemos las cosas así, de esa manera pesimista, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Entonces, es clave que tengamos claro, hermanos, que veamos que todo en la vida cambia. Lo tercero, rodearnos de gente con esperanza. Obvio. Así es. Si nos juntamos con gente negativa, pesimista, que siempre habla mal, que es lisurienta, que se comporta mal, que juzga a todos, y nosotros, al final, terminamos como ese tipo de gente. Hermanos. Nos contagiamos. Nos contagiamos. Hermanos, hay que ir juntando con gente positiva, que hable temas positivos, que sean sinceras, honestas, transparentes, que sean optimistas, alegres, entusiastas. Esa gente ayuda a que tu matrimonio camine siempre en esperanza. Y cuarto, llenarnos del Espíritu de Dios. Esto es fundamental. Importante. Una pareja que se deja guiar por la fuerza del Espíritu Santo, camina segura, con firmeza, decidida, positiva, productiva, optimista, motivadora. Es una pareja que motiva a otros también a seguir este camino. Por ello, hermanos, es importante que tengamos como pareja la cultura de la oración y de la lectura de la Palabra de Dios. Así que, como pareja. Hermanos, un matrimonio que vive en Jesús siempre camina con alegría y con mucho optimismo. Que el amor de Dios brille y reine en su matrimonio. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, 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 Dios